felicidades muchas gracias melina solo te puedo decir que cuando alguien va al cine y la historia te pide verla una segunda vez porque al final te pega como digo yo y escribo siempre un pellizco en el alma y te dice tienes que volver a verlas que creo que el trabajo es sencillamente mayúsculo muchas gracias bueno tu personaje hablemos de tu personaje vamos a presentarlo primero pues mi personaje bueno se llama marian latour es periodista francesa y está trabajando en el periódico la tipe si está como corresponsal en madrid y la envían a cubrir un evento que es el campeonato de ejercicio en españa y ahí conoce a diego marian pues es luchadora progresista y una tipa con una mujer con sus ideales y no sé si luchadora ya lo he dicho sí y se enamora perdidamente de diego y no sin desvelar nada de la película le comunican le hacen un le comunican que bueno después de la detención de su marido le comunican una noticia que es muy dura y cambia radicalmente ella quiero decir lo que por lo que antes luchaba por su familia por diego por ahora su hija de momento de repente se encuentra solo con tener que luchar por su hija y sacarla adelante tu personaje se enamora de de diego de lo de o de lo que representa no de diego de diego yo estoy convencida que se enamora de diego también me imagino claro porque porque diego es simplemente el mejor jugador de ajedrez y esto es lo que primero le llama la atención evidentemente pero yo creo que si marian hubiera hablado contigo y no hubiera gustado no creo que hubiera ido a por él mira tu personaje bueno me nos ha contado el director un pequeño secreto y es que empezaste a ir rodar por la secuencia albinatero creo que me parece mágico empezar casi la historia por el final pero cuando tú construyes un personaje que tiene esa carga de intensidad que la historia tiene toda esa intensidad porque a tu personaje sin desvelar nada es como si le pusieran una mano en el cuello de que la van apretando la van apretando la van apretando hasta que ella lo que tú dices cambia de de objetivos no de de puntos no de valor en la vida tú eres de esas actrices que cuando llega a casa cuesta desprenderse de la energía que te deja el personaje y te miras al espejo tienes que decir que sigo siendo yo no me miro al espejo y me hablo hablando del espejo eso no lo hago depende del personaje pero no suelo llevar muy bien deshacerme el personaje al llegar a casa en esa en esa misma línea hay una cosa que a mí me llama poderosamente la atención de la historia que son los silencios lo hablaba con el director que existe creo que una evolución en los dos personajes tanto en el marco como el con el tuyo en el que incluso la luz acompañó un poquito los vuestros cambios de momento de situación de energía tú crees que es tan importante lo que se dice como lo que no se dice en esta película con un silencio se puede decir mucho con una mirada se puede le puedes decir todo el silencio también es una respuesta entonces yo creo que es igual de importante cuando miguel de unamuna hablaba en niebla de enfrentar al personaje con el creador incluso te diría al personaje con el con el actor muchas veces vosotros trabajáis desde la realidad desde la realidad tangible de alguien que han que ha sido o es pero si pudieras tener aquí delante a alguien a tu personaje a marian y pudieras mirar a los ojos después de este viaje vital que ha sido el jugador de ajedrez que crees que te diría lo que le dirías tú a ella hasta aquí una pregunta yo creo que ella me diría que ha acabado como ha acabado por por sacar adelante a su hija aunque hay un conflicto constante entre el corazón y la mente pero marian yo creo que me diría esto que siempre en este caso ha ganado la cabeza por encima del corazón por poder sacar adelante a su hija y poder alimentarla y poder darle la mejor vida posible yo no sé si el personaje lo entiendo tanto que no sé si le haría yo ninguna pregunta ella ya me ha contado todas las razones por las cuales ha hecho lo que ha hecho ya me lo ha contado con tu personaje en tu personaje el fin justifica los medios mi personaje sí justifica los medios si en tu personaje el fin justifica los medios porque el conflicto de valores es brutal constantemente la pregunta la entiendo perfectamente lo que estoy reviviéndolo todo si por la hija en una historia tan compleja después de ver el montaje final has echado de menos alguna secuencia algún momento que hubiera gustado decir y ahí sí es que había una escena que estaba escrita que era preciosa que era nuestro nuestro viaje a a parís estaba rodado estaba escrito bueno pues hoy estábamos con marc bueno con el personaje de barilla con la niña y marian se llevan los tres a parís en tren entonces había una escena maravillosa que se desarrollaba en la estación de tren y tuvimos que sacarla porque el día que teníamos que rodar esa escena era un día festivo en Budapest entonces me hubiera encantado que se rodara esa escena y que se montara esa escena pero no fue posible dejámosla para el montaje del director y los extras no pero que no pudimos rodarla no pudiste rodarla no pudimos rodarla porque era un día festivo y hay que respetar el día festivo claro los trabajadores entonces no pude melina tú que eres una instagramer casi profesional que te gusta mucho coleccionar fotos no te quiero que te quedes con una foto de la película quiero que te quedes con una frase de tu personaje que lo defina que defina su carácter que lo tiene y que define ese conflicto vital que tiene durante toda la historia los franceses odiamos a los nazis acabo de revivir acabo de ver a a ella eh bueno ya para terminar habéis tenido muchas conversaciones hoy de cine sobre todo sobre la sobre la película se nos ha olvidado algo que te gustaría que pusiéramos como firma a esta pequeña conversación del jugador de ajedrez no que simplemente ha sido un placer compartir y poder hacer una película eso sí de época que a mi me apetecía mucho porque yo había hecho mucho cine de terror y me apetecía cambiar un poco el género y poder haber hecho una película que mis abuelos pudieran ver que tampoco podían ver ninguna película de terror mis abuelos entonces para mí es es pues tiene algo muy personal esta película para mí y nosotros disfrutarla gracias melina muchas gracias a vosotros 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 gracias a vosotros